El exceso de pasajeros y circular en calles no autorizadas son las principales causas de multas para los conductores de Caponeras. Por ejemplo, la semana pasada fueron sancionados 150 choferes, la mayoría jóvenes menores de 30 años. Muy importante decir que en este periodo ocurrieron 16 accidentes de tránsito con daños materiales en los que se vieron involucradas Caponeras. De hecho, dos compañeros y compañeras policías fueron atropellados por una Caponera que no respetó la preferencia peatonal. Afortunadamente, los compañeros están bien. En total, en este periodo se aplicaron 150 multas. Las Caponeras modificadas que no pasen las inspecciones mecánicas serán descartadas mediante coordinación entre las alcaldías y los propietarios de los medios. Hacemos supervisión operativa. Inventaríamos 25.071 Caponeras en 102 corredores. Supervisamos operativamente los horarios, el cumplimiento de las rutas, la prevención de accidentes de tránsito. En total, inspeccionamos 202 Caponeras. Se realizaron 45 renovaciones de permisos de operaciones, 32 solicitudes de cambio de unidades. Finalmente, las autoridades instaron a los usuarios de Caponeras denunciar cualquier anomalía en el servicio. Las quejas pueden presentarse en la delegación policial más cercana. Pablo López, TV Noticias.